Soy tu amiga y aunque pase algo más, yo no quiero gritarme a los demás, está bien así que esto queda aquí. Tu outfit, increíble tu outfit. Muchas gracias, acabo de cantar, gran experiencia, primera vez aquí, estuvo buenísimo aquella visita en el transporte porque me divertí, conocí más de la ciudad, gracias a ustedes y fue muy divertido y bueno, ahí estar acá con tantos artistas en este evento, hay muchísima gente, mucha energía, así que muy feliz. ¿Qué sientes de de pronto salir al escenario y que tienes a miles de personas en un país al que, pues no que no pertenezca, sino un país externo a Argentina y que te estén grite y grite y todos emocionados y que te quieran tanto? Bueno, siempre es el gran sueño de un cantante, ¿no? El hecho de, más allá de cantar para tu gente, ya de por sí tocar en Argentina y que vengan a verme, ya es una emoción, pero el hecho de poder salir y que otros pueblos, otras culturas también te reciban y en este caso que hablamos de Latinoamérica, siempre nos solemos recibir entre todos con mucho amor, así que es muy agradable y que griten es lo mejor que uno necesita para salir a cantar, energía, cuando no gritan yo empiezo, vamos, arriba, me sale como el argentino de la cancha de fútbol. Es una comunicación constante con el público, una retroalimentación de energías, ¿no? Sí, claro, claro, se trata de eso, nosotros nos paramos en el escenario para generar algo en el que está mirando, en cualquier emoción sea y ellos también nos regalan emociones, así que sí, es recíproco. Ahora, por último, estamos cumpliendo 16 añitos, ¿qué andabas haciendo en tus 16 añitos? ¿Cómo festejaste cuando cumpliste 16 años? Yo a los 16 añitos ya trabajaba mucho en series de televisión, estaba haciendo una serie de televisión que se llamaba Casi Ángeles, que duró muchos años y mi cumpleaños fue, me acuerdo, en medio de todos esos rodajes de esa serie, con todos mis compañeros y me lo acuerdo como algo muy, muy, muy fan, muy divertido y qué linda esa edad, ¿no? Qué linda, son muy jóvenes porque 16 es un teenager, así que... Que los tuviste hace como 4 años, ¿no? No, antes de ayer, yo cumplí ahora 17. Ok. Super, super bien, pues Lali Espósito, Ladies and Gentlemen, para... Es que tengo más amigos como tú...